Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Miguel Figueroa y Marcelo Tineri se han despedido de Mendoza con una publicación tremenda, ¿No? Que nos deja siempre esa sensación de que entre ellos la cosa está muy bien, de que entre ellos pues todo va viento en popa, que están creciendo, son personas maduras, que mantienen en reserva su relación, ¿No? Que siempre la han mantenido de esta forma, de que a pesar de las críticas ellos siguen juntos, como yo he repetido muchas veces, han podido quizás pasar muchas dificultades, pero ellos se mantienen, ¿No? La relación de pareja no es todo color de rosa, siempre hay dificultades, cada pareja los pasa y no tiene necesidad de contar a nadie. Pero previamente, antes de ver la última publicación de ellos en sus redes sociales, nos quedamos con una fotito ahí, abrazados, ¿No? Llegando pues a un viñero, si no me equivoco, con mi led y un corazón. La gente a veces se queja por tonterías y media. Por ahí me decían, oye, pero no le he puesto corazón con fuego. Yo a veces a mi esposa le pongo un corazón rosado, un corazón así, un corazón así, le pongo otro corazón y eso no significa, pues, que mi amor cambie por ella, ¿No? O sea, no, no, no vean estupideces y media, ¿No? Perdón la palabra y yo voy con todo y se los digo de esta forma, sin peros en la lengua y con todo respeto también. O sea, la gente ya, pues, le quiere sacar todo, ¿No? Lo mínimo, lo que sinceramente no es importante, ¿No? Y quieren volverlo importante. Pero bueno, dejamos a la gente que sigue con su locura y vamos con esta publicación en Instagram que puso Gracias Mendoza por estos días maravillosos juntos, arroba mi led, juntos, ¿No? Arroba mi led, el camino de la despedida. Nos quedamos con esta imagen, hemos pasado bastantes fotos, bastantes imágenes también en otro videito, vamos a leer los comentarios también para poder hacerlo por separado y quizás la gente que le gusta lo conciso, pues, puede ver este video rapidísimo y a la gente que no le gusta lo conciso puede ver también los videos más largos que acabamos de realizar. Y todo esto, vamos a ver las reacciones también de la prensa peruana, la prensa argentina, vamos a ver también las reacciones de mañana, los programas de espectáculos en vivo, porque de ley, de ley, de ley, de ley, que van a hablar y van a decir de todo. Así que, peluches, yo quiero saber tu opinión porque para mí tu opinión es súper importante. Previamente, quiero que te suscribas al canal, por supuesto, activas la campanita de notificaciones y verás más contenido como este para los que quieran apoyar a Sr. Pelucho TV. Tienen el YAPN 82781323 solamente para Perú, ¿No? Y que los que están en el extranjero también pueden colaborar de otra forma mediante el mismo canal, mediante YouTube. Así que, peluches, gracias a todos y seguiremos informándoles más sobre esta parejita. Un fuerte abrazo a todos y que tengan buenas noches. Bye, bye, peluches.